Bueno, pues vamos a seguir, si te parece, con el siguiente punto importante, que es nuestro amor incondicional a la plataforma de AMD Threadripper Pro, que ya sabéis que se liberó, ¿no? Estuvimos comentando aquí, pero que no sabíamos precios, ¿no? Bueno, ya sabemos precios, Anthony, ¿vale? O te cuento o quieres que te asuste un poco. Asustante, venga. Vale, bueno, los precios que se han filtrado serían de los micros de 16 cores, 32 cores y 64 cores, ¿vale? Entonces, empezaríamos por 1149 dólares para el microprocesador de 16 cores, para el 3955 WX. De momento yo no he visto precios para el de 12 cores, ¿vale? El de 32 cores serían 2749 dólares, ¿vale? Y el de 64 cores se nos quedaría en la modesta y sencilla cifra de 5.489 dólares americanos. Tenemos que crear un proyecto como Wimmy a Threadripper o algo así. Wimmy a Threadripper. Claro, estamos claros, 5.500 dólares, ¿verdad? Seguramente va a costar 5.000, 5.500 euros, ¿verdad? Es mucha pasta, pero ¿qué no haces con 64 cores, verdad? Si se los virtualiza 128. Bueno, claro, si empiezas con un procesador de 5.500, tienes una máquina fácil de 10.000, 11.000 euros, que es lo que prácticamente cuesta un coche pequeño, ¿verdad? Ah, eso es. Pero, o sea, si estás en la parte de edición de video, 3D, 4D incluso, o acá, ¿verdad? Lo necesitas o incluso para trabajar. Y creo que es una opción, una muy buena opción, ¿verdad? Claro. En comparación a lo que hay afuera en estos momentos que Intel, un Intel i9, ¿verdad? De la última generación, no sé tampoco, no sé si tengo los presos en la cabeza. Sí, vamos a compararlo si quieres, porque en la propia página de Tom's Hardware, que ya os dejaremos también en las notas del programa, lo que nos hemos encontrado es, claro, una comparativa, es decir, bueno, esto es mucho, es poco dinero, porque así a primeras parece una barbaridad de dinero. Pero, bueno, está bien que podamos llegar a compararlo, ¿vale? Tanto con los 3 Reapers de la generación anterior como de la actual generación, como los Ryzen 9 de la serie 5000, que ya me equivoqué y dije 3000 la última vez. Y en comparación a los Xeon de Workstation, ¿no? Que normalmente suelen llevar las estaciones de trabajo de gran parte de los vendedores, ¿no? Pues del HP, Lenovo, ¿no? Gente de ese estilo, ¿no? Que se pueden llegar a hacer. Entonces vamos a hacer una especie de estudio de mercado para ver si son caros o baratos estos procesos, ¿vale? A ver, el procesador más parecido que podríamos tener en informática de consumo sería el Ryzen 9 5950X, que el precio de salida, ya sabemos que esto no se va a cumplir, es de alrededor de unos 800 dólares, ¿vale? Que dices tú, hostia, hay mucha diferencia de precio, ¿no? Entre los 800 dólares que teóricamente cuesta el Ryzen 9 5950X versus a su equivalente en AMD Threadripper Pro, ¿no? Que sería el 3950... Sí, 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 claro. Es que ese es el tema. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que mientras que un Ryzen 9 solamente tiene 20 líneas de PCI Express, que eso da para una tarjeta y un cuarto, ¿no? Sí. Sin embargo, este otro te permite hasta 128 líneas PCI Express 4.0, igual que el otro, ¿no? Y en vez de tener dos canales de memoria, ¿no? A 3200, en este caso tendrías ocho canales de memoria a 3200. Entonces, dices, hostia, es que tengo el cuádruple de ancho de banda de memoria, ¿sí? Y tengo casi seis veces más ancho de banda para colocarle tarjetas y tarjetas de expansión al equipo. Y eso pueden ser tarjetas de red de 10 gigabit o de 100 gigabit, eso pueden ser tarjetas de vídeo para hacer más de machine learning a saco, es decir, pueden ser, pues, montar de un equipo grande. Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues que el consumo, en vez de ser 105 vatios, como me ofrece el Ryzen 9, 5950X, ¿no? Pues, claro, sube a los 280 vatios la versión normal, la de 16. Claro, pero si estás montando una máquina así, ¿verdad? Donde le puedes meter seis tarjetas PCI completas, ¿verdad? Sí. Porque tienes todas las líneas completas. Sí, de un solo slot, eso lo veremos luego con las placas. Sí, este, o sea, yo creo que el consumo eléctrico debería ser tu menor problema o... Sí, 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 sí. Es así. En algún lado vas a tener que, como que, digamos que llevarte una, ¿verdad? Y decir, bueno, no queda de otra. Claro. Claro, y si os dais cuenta, la versión, bueno, esta vez sería de 24 cores, o sea, el SEON W3265. Claro, ya tendría varios cores más, pero ya sabemos que por comparación de IPC, los Treadripper estarían un poquito por encima de los SEON, ¿no? Esto ya pasaba en la tercera generación en Zen 2, ¿no? Porque estos micros todavía son de Zen 2, no hay AMD Treadripper Pro de Zen 3, ¿no? Pero bueno, están como a caballo, ¿no? Vamos a decir, entre una cosa y otra. Pero como veis, simplemente por tener 8 cores más, cuesta el triple. Y en vez de tener 128 líneas de PCI Express 4.0, tienen 64 líneas de PCI Express 3.0 y solo tienen 6 canales de memoria. ¡Ah! Duele un poco esto, ¿eh? Sí, en este caso, esos 2.200 dólares más, ¿verdad? En mi opinión, no los valen. Esto dependerá si utilizas las extensiones estas específicas, ¿no? Las AVX512, que son específicas de los micros de Intel, ¿no? Sí, pero digamos que las aplicaciones o los programas que lo utilizan son muy pocos, ¿verdad? Y no conozco ninguna aplicación que te diga, necesito 24 cores para correr, pero no corro en 16. Claro, claro. Vale, lo siguiente sería el de 32. Voy a pasarme directamente al de 32 y luego ya comparamos el de 64. Claro, dicen el de 32, vale, es que vale 2.749, pero es que lo más parecido en Intel, que sería el de 28 cores, 56 hilos, es que vale 10.000 dólares. Y no, y eso no es un procesador de escritorio, ¿verdad? Eso es, y que es solamente 38 gigas de caché, mientras que el otro tiene 128 gigas de caché, las 128 líneas de PCI Express 4.0, cuando el otro solamente tiene 48 y el Intel solamente tiene 6 canales de memoria, ¿sabes? 6 canales de memoria a 2.600, no a 3.200 como los AMD Threadripper Pro, entonces, claro, una diferencia importante. Con los 8.000 de diferencia en el procesador, ¿verdad? Llenos mis 8 canales de memoria, me compro una buena tarjeta gráfica, un buen cajón, ¿verdad? Y me sobra dinero para hacer vacaciones, te lo apuesto. Eso es, eso es. Y luego, si ya comparamos los que serían los de 64 cores, que esto no existe, 64 cores no existe directamente ahí, claro. Si comparamos los 5.489 dólares del 64 cores, 128 hilos, potencias de, bueno, los megahercios, ¿no? De 2.7 de base, 4.2 de boost, 256 megas de memoria caché en comparación a los 38.5 de este, y otra vez, los 128 líneas PCI Express 4.0 y las 8 líneas de canales de memoria, ¿no? 4, 8 canales de memoria de manera simultánea a 3.200 megahercios. Dices, hostia, es que por el precio de uno de estos, casi que me monto un equipo con dos de estos. Exactamente. ¿Sabes? Es decir, y estoy obteniendo un rendimiento bestial para lo que yo necesito hacer, ¿no? Es decir, que si tú los comparas con precios de hardware reales, ¿no? Pues eso, como este Epic, ¿no? Que es el de 64, que va muy bien, ¿no? Tenían cifras parecidas, lo único que el boost siempre va a ser mucho más alto de los 3 trippers, ¿no? Porque estos equipos están más bien montados, los Epic están más bien montados para el servidor, ¿no? Sí. ¿Sabes? O sea, estos equipos están para que estén 24-7 funcionando a saco, ¿sabes? Durante años y años y años, ¿no? Por eso les bajan estas frecuencias para que tengan eso, ¿no? Entonces dices, hostia, es que no está mal de precio, Anthony. No, no está. Suena una cantidad, bueno, es una cantidad considerable de dinero, ¿verdad? Primero, yo el consejo, pregúntate a ti mismo si necesitas 54 cores, ¿verdad? Con los 256 de la caché, ¿verdad? Y si lo necesitas. Luego que si dices que sí lo necesitas, pregúntate si es el hecho de que lo necesitas de verdad o lo necesitas porque lo quieres. Claro, eso es otro rollo, claro. Exactamente. Y yo creo que con un Threadripper del 39-75, ¿verdad? El de 32 cores. Esto ya es mucha tela, ¿eh? Ya es bastante tela, ¿verdad? Porque si para edición de video, cosas que necesitas, que donde necesitas bastante CPU, ¿verdad? Y tiene solución. Yo ahí creo que yo lo que haría, es decir, si yo me termino comprando este equipo, todavía no están a la venta, ¿no? Entonces todavía no sabemos, no han salido reviews ni nada parecido, todavía no tenemos reviews independientes, ¿no? Igual puede ser de algún sample, ¿no? Que ha aparecido en algún Benchman o algo de ese estilo. Esto cuando se supone que salga para el mes que viene, yo tengo ganas de probarlo. Y yo, de hecho, quiero montarme uno de estos, pero claro, en mi caso será el de 16 cores, ¿sabes? Porque yo para edición de video, streaming y tal, es mucho más que suficiente, pero claro, trabajaría la hostia rápido. Entonces yo tengo ganas de montarme uno de estos, ¿vale? Además ya he dicho que se lo voy a pedir a Slimbook para ver si me lo pueden llegar a montar y tal, ¿no? Entonces esto para hacer un PC de edición Pro, esto va guapo, 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 ¿no? Vale, entonces ya sabemos los precios de los micros y los hemos contextualizado y están bien de precio, que es lo cojonudo. Otra cosa es si vamos a tener stock, esto ya es lo que tenemos que pensar ahí. Pero bueno, como esto puede ir al mercado profesional, igual tenemos menos problemas que en el de consumo. Porque AMD se ha dicho que está priorizando los chips que vende tanto a Sony como a Microsoft, ¿no? Para la PS5 y la Xbox y que está priorizando las obleas también para el servidor, porque han tenido el problema de que no han podido vender más porque no tenían más. Sí, claro, lo típico que pasa. Bueno, ¿y dónde montábamos esto, Anthony? Bueno, pues dijimos que tendríamos tres opciones, ¿no? Que era la placa que estáis viendo aquí, que es la placa de Supermicro. Luego os enseñamos la placa de Asus, ¿vale? Que se han filtrado precios también. Y esto que estáis viendo es la placa, entre comillas, más barata de las que hemos visto. La Gigabyte, no sabemos cuánto, no hemos encontrado precios todavía. Se supone que todavía no se han filtrado precios. Pero si esto lo ponemos en eurillos, saldría a un coste bruto de 520 dólares, que no es un precio nada exagerado. Con un coste de entrega, ¿vale? El indicativo del coste de entrega en este caso es en Polonia, que es de donde es esta página. Si no la conocéis, es serverparts.pl, página de Polonia. Donde yo he encontrado cosas muy interesantes, que lo único que serían, pues eso, entre unos 20 euros y 30 euros de coste, ¿no? De por UPS o por DHL para hacer envíos dentro de la Unión. Es decir, que por 540, 550 euros podríamos traernos esta placa a España o tú a Alemania, ¿vale? Desde Polonia sería más cerca, ¿no? Sí, tengo que ir rápido con el carro. Vale, y no está nada mal de precio. Anthony, ¿qué te parece? Me parece normal para todos los puertos que hablamos anteriormente en el programa 3, si no me equivoco, ¿verdad? Todos los puertos que tiene me parece excelente. El precio, sí, si lo comparas con una placa normal, ¿verdad? Es un poco elevado, pero es una placa para una bestia, o sea... Claro, es que estamos hablando de una placa que tiene IPMI. Esto no es habitual en una placa de consumo. Es una placa que viene al menos con un puerto de 10 gigabit, ¿no? Cosa que una placa de consumo te puede meter una de 2,5, de 5, pero de 10 no suele ser lo habitual. Y luego que tiene, pues eso, 6 puertos PCI Express 4.0 de por 16. O sea, que es una barbaridad. Y no sé si le podías meter... Si no recuerdo mal, creo que le podías meter hasta 4 chips de M.2. O sea, 4 interfaces por 4 de PCI Express 4.0 de M.2. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad, Anthony. Por todas las opciones que tienes aquí en la placa, ¿verdad? Los 550 hasta la puerta de tu casa, ¿verdad? Están más que bien. Sí, sí, sí. Esta placa tiene muy buena pinta, ¿verdad? Estamos hablando de un equipo, ¿verdad? Que no lo vas a tener para tenerlo en la sala y ver YouTube. Estamos hablando que si lo vas a utilizar... Es un equipo de trabajo. Exactamente. Es porque haces video para YouTube y tal vez generes dinero con eso, ¿verdad? O lo utilizas programando, ¿verdad? Tienes que compilar tu código, generas dinero con eso. O sea, es una inversión de trabajo. No la vas a tener ahí solamente para ver fotos de gatos. Esto podría ser perfectamente un equipo que tienes montado en un rack para hacer una instalación de un clúster de Kubernetes, ¿eh? Por ejemplo. Perfectamente. Es decir, tienes 16 cores. Claro, tú aquí le plantas 128 GB de RAM o 256, porque creo que tenía un límite, no sé si era de 2 terabytes. 2 terabytes, sí. ¿Sabes? Es que tienes una barbaridad. Puedes meterla hasta 2 terabytes de memoria registrada. Que tú te compras una máquina de ese estilo y ya no necesitas el clúster de Kubernetes en AWS. No. Para nada. ¿Sabes? O sea, que aquí lo puedes montar easy, easy. Que se dice. Exactamente. Y tenemos precios de la otra placa, ¿vale? De la Asus, esta tomolona, ¿vale? Sí. Tomolona. Tomolona. Esta se ve ya que es más que todo. Ya tienes el Wi-Fi integrado. Esta ya la ves que es más para ponerla en la mesita de trabajo y ponerle una buena, una enchúlame la máquina, ¿verdad? Uy, estoy viejo. Ponerla enchúlame la máquina, ¿verdad? Con sus 255 colores RGB, ¿verdad? Y ponerla bien bonita. A ver, aquí se nota que la placa es más bonita. O sea, está más para el mercado de consumo, ¿no? Aunque me ha gustado mucho siempre los Hitchy, ¿no? Los radiadores que tienen aquí de disipación de tal. Que en vez de tener 6, tiene 7. Pero bueno, esto luego tiene truco. Porque uno de ellos no lo puedes utilizar si empiezas a utilizar los M.2, ¿no? Una placa, pues eso, más bien bonita, ¿no? Por decir de una manera. Pero luego de capacidades no tiene mucha más diferencia. El problema es esto. Sí, es mucho más cara, ¿verdad? Claro, el diseño lo tienes que pagar que se vea bonita, ¿verdad? Y creo que tiene solamente entrada para una M.2, si no me equivoco. Creo que tendrá dos, porque esto me parece como hueco para dos, ¿no? Puede ser. Tendremos que revisar nuestro video informe nube. Sí, sí, sí. Si no, le podemos echar un vistacillo directamente aquí. Dame un minuto. Sí, perfecto. Para que así lo veamos con un poco más de calma. Vale, entonces en la página de Asus parece que no les gusta ese enlace que se han autoimpuesto, ¿verdad? Vale, placas para MD. Vale, sería esta, ¿no? Pues no hemos tardado mucho en encontrarla. No aparece la información, claro, como todavía no está. Esto tiene mala pinta, ¿eh? Sí. Esto tiene mala pinta. Pero bueno, aún así serían eso, ¿no? Unos 600... Perdón, 868 euros incluido IVA. Te me importa. Yo, yo personalmente, ¿verdad? Me iría por la de Super Micro, ¿verdad? Yo pienso igual. He tenido muy buena experiencia con ellos creando servidores, ¿verdad? Y va a funcionar. De que no se ve bonita, de que no se ve tan guay como la de Asus, ok, lo entiendo. Pero es lo de menos. No todo es el físico, sino los valores internos. Bueno, que lo digamos tú y yo tiene menos mérito. Vale, está bien, está bien. Vale, yo estoy de acuerdo contigo. A mí la de todas las placas, la que más me gusta es la de Super Micro, que es la que tiene mejor pinta de todas a nivel coste-beneficio. Sí. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo, luego, que sea más bonita o menos bonita, me la sopla bastante, tengo que decirte. Y también jodería que tengas que salir vía Wi-Fi con un ordenador de ese estilo, ¿sabes? Y no le metas... O sea, ya que tiene los 10 GB, ¿vas a ir por Wi-Fi? ¿En serio? Tío, métele un puto cable a ese ordenador, coño. Exactamente. Bueno, pero, ok, si quieres utilizar los 10 GB que te trae la Super Micro, ¿verdad? Necesitas la infraestructura atrás de los 10 GB, aunque en Switch hoy en día... No están caros, ¿eh? No están tan caros. No están tan caros. Yo he visto algunos equipos... A ver si puedo encontrar alguno mientras te lo estoy comentando, ¿no? Yo he encontrado algún equipo de QNAP, si no recuerdo mal, de 10 GB Ethernet, ¿vale? Que, claro, igual solamente tiene un par de... Voy a poner Switch, si no, no los va a encontrar. Entonces, yo he estado encontrando por ahí Switch de QNAP, ¿vale? A ver si te lo puedo poner por aquí para que le eches un vistacillo. Sí, ahí tenemos. Vale. Aquí tienes uno, por ejemplo, que es de 10 GB, ¿vale? Que está guay, ¿no? Porque luego le puedes meter los conectores que tú quieras, ¿no? Entonces tienes o bien para SFF Plus, ¿no? O bien para Ethernet normal. Entonces, para este tipo de características está bien, ¿no? Lo que, bueno, a nivel de precio, pues a ver cómo va todo esto, ¿sabes? Sí, claro. A ver cómo lo tienen ellos disponible, ¿no? Dentro de los distintos sistemas, ¿sabes? Pero lo que sería el sistema en sí, pues no tiene mala pinta. Voy a coger la referencia. Vamos a ver si lo tienen en PC Components. No es tanta pasta, tío. Un tip aquí, ¿verdad? Claro, hay empresas que venden hardware profesional de segunda mano, ¿verdad? Aquí estaremos hablando de que consigues un Cisco, un HP, ¿verdad? Sí, o los Microtech estos, ¿no? Que sacaron no hace mucho tiempo, que ya empiezan a aparecer en mercado de segunda mano. Exactamente. Y para empezar, consigue seguramente un switch así pequeño de 8 puertos, 10 gigabits, ¿verdad? Se consiguió por, digamos, un par de euros en comparación a nuevos, ¿verdad? Eso es. Yo trabajé una vez en un proyecto donde teníamos Cisco Catalyst, ¿verdad? De 40 gigabits, ¿verdad? Sí, eso es. Porque solamente los montaron una vez en el REC, ¿verdad? Estaban, costaban creo que 80% menos. Sí, pero es que mira, mira, aún más barato, ¿vale? Tienes dos combinados de 10 gigabits por segundo, por SFFRJ45, más 2 gigabits Ethernet por SFPF, por 300 euros. Que es que no son tan caros ya, es decir, nos hemos acostumbrado a que 10 gigabits es caro, tal, no sé qué. A ver, es mucho precio para lo que se puede permitir un usuario estándar. Pero si tú te estás gastando 1.200 euros en un microprocesador para tu máquina, más todo lo que lleva, hostia, gastarte 300 pavos por un router de este estilo, ¿sabes? Es que te ofrece un 10 gigabits por segundo, ¿sabes? Está guay. Si te decides por la placa de Supermicro en vez de la de Asus, ¿verdad? Pues ya lo has pagado. Ya lo has pagado. ¿Ya lo has pagado? ¿Viste? Por eso nos vamos por la de Supermicro con un switch de 10 gigabits. De 10 gigabits, eso es. Entonces, con esto la verdad es que lo tendríamos casi, casi montado, ¿verdad? Vale, yo he intentado buscar los precios de la caja de Supermicro, pero de momento no lo he encontrado. Lo que es el chasis de Supermicro, que lo venden específicamente con esa placa. Yo de momento no he encontrado precio. Si alguno de los que nos escuchan es distribuidor de temas de Supermicro en Europa, estaríamos muy interesados en que nos contéis cositas de ese estilo y que nos digáis si son precios que prevéis de venta, ¿sabes? o que nos pudierais pasar información de ese tipo de cosas.